obviamente antes para ganar boletos parte de la de los lugares en donde van a poder ganar los boletos es a través de las redes a través obviamente también de los programas de televisión de tele hit pero las redes el hashtag premios tele hit va a estar de aquí al 13 de noviembre a todo lo que da en todos los tweets de la gente ya verán ya verán los trending topics premios tele hit 2019 gracias por la entrevista amigo cómo estás no primero que nada gracias por venir muy contentos porque el 13 de noviembre en el foro sol va a ser una verdadera fiesta los premios tele hit 2019 excelente te vemos te queremos felicitar porque ya ahora estás lidereando a toda la equipa toda la chaviza el tiempo pasa no afortunadamente muy contento muy contento de formar parte de cada uno de los premios tele hit que ha existido hasta el momento excelente a la gente de la gente soltaste muy buenos artistas pero sabemos que lo tuyo es el alternativo ahí está molotov hermano está molotov que soy muy fan está el p que es una verdaderísima artista un talento espectacular y está drake bell que quiere mucho a méxico y que también creo que tiene mucho talento a la hora de interpretar y obviamente todas ustedes se aventaron la gritiza cuando pues anunciamos que iba a estar louis tomlinson y niall horan x one direction a toda la gente a todos los fans amigo queremos que les des un consejo siempre que te vemos a toda la gente que está en comunicación que quiere que quiere estar como tú quieres estar en la pantalla y siempre es bien difícil no dale un consejo a todas las personas y pues mira un gran consejo es que sean ustedes mismos porque a nadie les va a salir mejor que ustedes y que crean en ustedes mismos creo que es muy importante como comunicólogo echarle ganas y demostrar que se puede y y tener una estrategia y si se puede la verdad saludos a todos los colegas amigo vamos a despedirnos con la invitación sólo como tú sabes para los premios tele hit 13 de noviembre en el foro sol no se pueden perder los grandes los únicos los inigualables premios tele hit 2019 ahí los espero espero echar salud con ustedes hay que les sea leve ahora desde tu celular ahora desde tu celular checa nuestras entrevistas y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti síguenos a través de instagram twitter facebook comunidad radio y nuestro canal en youtube comunidad radio tv comunidad radio toda música